Bueno, yo soy hipermétrope, hipermétrope de una dióctrina y media y presbita, y acabo de cumplir 60 años, de manera que la dependencia de la gafa, sobre todo de cerca, era muy importante. Yo llevo una vida muy activa y unas actividades deportivas y al aire libre que me incomodaba mucho el tema de la dependencia de la gafa. Mi visión ha mejorado que ahora mismo no tengo dependencia de la gafa para ninguna actividad. Los primeros días, por si acaso, llevaba una gafa de esas premontadas en el bolso y no he tenido que usarla. Por si acaso, en alguna condición de luz o en alguna cosa tenía alguna dificultad y no he tenido que usarla. He tenido que usar más la luz del teléfono, la antorcha del teléfono, que la gafa. Yo llevo trifocal, no sé cómo vería con unas trifocales, pero si me decanto por unas trifocales es porque quiero tener tres focos. Quiero tener fundamentalmente media distancia, porque con un foco de lejos y un foco muy próximo de cerca, me falta mucha vida intermedia. Ordenador, yo juego al golf, no veo la bola, yo buceo con botella y tampoco tenía que llevar unas gafas graduadas que no siempre las encontraba y me producía... O si llevaba una lente de contacto se me secaba muchísimo con el aire de la botella. Bueno, la vida es mucho más cómoda sin gafas. Bueno, la cirugía yo sé lo que dura porque yo sé lo que dura en mis manos. Cuando yo la hago sin complicaciones viene a durar 10 minutos o una cosa así. Y realmente, debajo del microscopio, como paciente, es lo que dura. Como yo sé los pasos y conozco los pasos, pues me llamó la atención que la cirugía se ve. Se ve perfectamente cómo entra el viscoelástico, se ve perfectamente cómo se hace la capsuloresis, se ve perfectamente cuándo se le usa el cristalino y se ve perfectamente cómo entra la lente. Es decir, yo sabía los pasos que iba siguiendo el cirujano y se reproducen perfectamente. Pero no es dolorosa, no duele nada, como mucho un poquito de presión, pero no es una cirugía desagradable que va. Desde luego, desde mi punto de vista, sí. Yo estoy encantada.